Bueno, en primer lugar, buenos días, Woody, gracias por la entrevista, manifestarte, ¿no? El tema, si bien es cierto, por el tema de transporte vehicular, tiene cierta relación con la sugerencia de transporte de la municipalidad, pero sin embargo, esto está más, condicionaba el tema del área de GEDUR, ¿no? Que es el encargado que tiene que ver si esa infraestructura está óptimamente para el uso de vehículos de ese tipo, ¿no? Entonces, ya como lo manifestó el ingeniero, eso lo tiene que dar los alcances y el sustento técnico. Sí, pero existe un convenio, y en el convenio está que eso ya no puede ser ya utilizado por mototaxis, o sea, ¿quién total tiene la verdad acá? Bueno, en todo caso, nosotros tenemos que hacer las averiguaciones del caso porque tiene que haber una autorización oficial, pues, ¿no? Porque tal parece, aparentemente parece que se han metido los mototaxis a la fuerza, o sea, me parece que no hay autorización oficial. Aparentemente no habría, porque el representante de la Comisaría de San Jerónimo ha indicado que nosotros no hemos firmado ningún acta y simplemente han presionado para que se aperture ese día. Claro, estarían en falta en ese sentido porque, como bien lo manifestaste, es un puente que estaba considerado por un tema de patrimonio cultural, pues, ¿no? Entonces, si han cometido esa infracción o ese, por parte de los mototaxis centrales por un tema de necesidad, pues, el área de Ejedor tiene que tomar las acciones correspondientes para fiscalizar eso. Pero, ¿cuál es el papel de usted, que es presidente de la Comisión de Transportes? ¿No es el ente el que tiene que, de alguna manera, el subgerente, usted, son los que tienen que valorar eso en otra gerencia que es ajena a esto? No es ajena, ahí sí es competencia de ellos, más que de transporte. Como transporte es el tema, pues, de... En este caso, nosotros no... Bueno, sí estamos con la competencia, pero no es decisión definitivamente del área, ¿no? En ese sentido, más bien, vamos a solicitar información al área de Ejedor para que nos informe cómo está ese tema, si es que ellos han autorizado o no han autorizado, o cuál es la situación real de esa situación.